Brutales imágenes de la reina Doña Leticia, está devastada, más delgada y en pánico, lo vemos, te lo cuento, ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esto no para. Yo me repetiré mucho, pero es la realidad. Ahora, brutales imágenes de la reina Doña Leticia, titular de esta misma mañana, Leticia está devastada, más delgada y en pánico. Es duro, es duro ver estas imágenes, es duro ver a nuestra reina Leticia tan delgada, tan seria. Pero claro, es que por lo que está pasando no es fácil. Y la verdad que yo no sé hasta dónde va a llegar esto, pero tiene toda la pinta que esto no va a parar. Si no le ponen freno desde la Casa Real. No sé de qué manera, pero esto tiene muy, muy, muy mala pinta. Esta mañana, esta mañana lo han publicado ya varios medios de comunicación. Yo tengo aquí el reportaje de uno de ellos. Y lo titulan así. Pero antes de esto, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente le das al like para posicionar mi vídeo, para reconocer mi trabajo. Y cómo no, cómo no, le das a la pestañita de la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí vamos a entrar de lleno con este artículo de esta mañana. Leticia está devastada, más delgada y en pánico por el jueves. Felipe está feliz. Yo lo de Felipe está feliz lo pongo en duda. Es verdad que la reina Leticia, en la última aparición que le hemos visto pública, sí está mucho más delgada. Y bueno, eso sí se nota, ¿no? Pero mirad, mirad el artículo. Pirareire habla con testigos que le han visto devastada. Felipe está más feliz que nunca. El jueves sería el día D de Leticia. Yo lo del rey Felipe, que está más feliz que nunca, yo lo pongo en duda, la verdad. Oye, no quiero desmentir a ningún medio de comunicación sin tener ninguna prueba, pero, hombre, más feliz el rey Felipe no creo yo que pueda estar. Pero bueno, vamos a leer este artículo. El triángulo amoroso Felipe y Leticia del Burgo, uff, sigue siendo la única noticia monárquica que interesa. La prensa sigue haciendo el ridículo hablando de Pablo Urdangarín o la Infanta Elena como si ahora tuvieran el más mínimo interés. Y no, han quedado todos eclipsados por el gran tema, la salud del matrimonio real. Toda la familia, incluso las salidas nocturnas de Leonor o la fiesta de cumpleaños de Juan Carlos, son una mera comparsa al lado de lo que realmente interesa. ¿Cómo está Leticia? ¿Qué hará Felipe? ¿Y cuál será la próxima jugada de Jaime del Burgo? ¿Sarzuela? Sigue callada y solo informa que Leticia está esta última semana ante la Navidad. O sea, tiene dos salidas de Palacio, obligadas, estas dos salidas, dos actos oficiales. Su gran pánico es que no sean en la calle, sino entre cuatro paredes, para evitar lo que todo el mundo sabe que puede pasar. Que alguien le grite, yo me voy a reservar esto, no lo voy a decir, de verdad, yo creo que no es necesario, pero vamos a seguir, me voy a evitar lo que le pueden gritar, creo que no es necesario, creo que no es necesario, pero vamos a seguir leyendo este artículo. El Rey se va a Kubay a dar las condolencias por la muerte del Emir, y Leticia se va a Asturias para un acto en el Instituto Cervantes, a puerta cerrada. Pero el jueves llega el drama. Felipe y Leticia tendrán un acto conjunto imprescindible, la clausura del semestre en que España ha presidido la Unión Europea, con un concierto en el Auditorio de Madrid. En circunstancias normales sería un acto más, pero el de este jueves puede ser un grave quebradero de cabeza. Leticia entrando en el palco del Auditorio y recibiendo la bronca general del público. ¿O no? Es que también este medio de comunicación. Eso ya le pasó en el Liceo de Barcelona en el año 2013, cuando recogía el país. Algunos de los asistentes no dudaron en gritar a los príncipes fuera de aquí, ¿no? Expresión catalana un tanto malsorante que viene a significar más charos de aquí. ¿Sería suficiente que algunos de los invitados al concierto grita Felipe Cornudo? Hombre, por favor. Yo de verdad, yo estos medios creo que ya están pasando ya, y están sobrepasando los límites, ¿eh? para hacerla tambalearse como le pasa. Yo de verdad, yo estoy leyendo este artículo y yo no entiendo estos medios de comunicación. A ver, está claro todo por lo que está pasando, Leticia, pero bueno, vamos a hacer... Me voy a saltar ahí varios renglones, de verdad, porque no me apetece con estas palabras tan malsonantes. Creo que no vienen a cuento tampoco, ¿no? Pirareire, según revela en su imprescindible canal de YouTube, ha hablado con testigos presenciales que han compartido el último acto oficial con Leticia, el miércoles pasado, para la Fundación Princesa de Girona, y comprender cómo está la reina. Y efectivamente, está destrozada. Eire dice, es delicado, no quiero ofender, pero si no hablo yo, casi no habla nadie. Mis noticias es que a Leticia, es que Leticia está devastada. Bueno, eso de que si no habla Pilar, no habla nadie, bueno, que se baje el humo un poquito Pilar también, ¿no? Que aquí es que parece que solamente habla Pilar, ¿no? Están poniendo a prueba su resistencia. En el acto del miércoles me comentan lo delgada que está. Iba muy arreglada, pero de aspecto devastado. Sonríe mecánicamente. Todo aquello espontáneo que tenía que hablar, sonreír, te cogía del brazo, todo eso ha desaparecido. No intervino para nada en las conversaciones. Hombre, ¿y cómo va a intervenir en las conversaciones? Es que claro, sin embargo, el marido, asombrosamente, está más simpático que nunca. Más sonriente. Lo normal es que la batalla la lleve ella. Cada día Leticia se levanta, temiendo que haya nuevas reacciones. Y es así, Delburgo sigue publicando tweet e Instagram. La foto es de este acto oficial el miércoles pasado, en la foto que estamos viendo en la portada de este vídeo. El jueves puede caer el techo del auditorio sobre la cabeza de Leticia. Bueno, yo de verdad, no. Que ya no podía retrasar más un acto multitudinario. Y Felipe, paradójicamente, está tan feliz. Por primera vez, la imagen del rey parece más potente y protegida que la de la reina. Toda la prensa está permitiendo que se despotrique de Leticia sin que ninguna voz salga a defender su dolor. Las causas que la llevaron a brazos del Burgo. Que amenaza con nuevas informaciones, con pruebas que dejen a Leticia más fastidiada. Y sí, delgadísima está. Yo, el artículo sigue un poquito, pero yo de verdad, hay cosas que no podré entender nunca. Tú puedes hablar de un tema, nosotros aquí hablamos de todos los temas, pero no hace falta ofender, no hace falta palabras más sonantes. Ya sabemos lo que ha hecho Delburgo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? Pero, de verdad, esto es terrible. Ahora, lo que sí es una realidad es la extrema delgadez de la reina Leticia. Mala cara, mal aspecto, eso es imposible ocultarlo, por mucho maquillaje que lleve. Y bueno, no sé qué pensáis, no sé qué pensáis. Quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios y recordar que nosotros seguiremos informando. Muy buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.